Hacemos esta breve conexión con todos ustedes de la revista de medicina y salud pública porque si hay algo que ya está dando de qué hablar y en especial ha sido confirmado por el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, es que llegaron las primeras 47.500 vacunas para COVID-19 de la empresa moderna. De esta manera se espera que se pueda terminar de vacunar a los profesionales de salud, en especial a los profesionales de salud que no trabajan en hospitales y se podría dar inicio a lo que sería la fase 1B. El general además también agregó que se espera que para este miércoles ya puedan abrir el primer centro regional de vacunación en el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan. Seguidamente, progresivamente, los próximos días se espera que abran los centros regionales en Ponce, Caguas y Arecibo. Esta es información actualizada a esta hora desde la revista de medicina y salud pública. Soy Gisela Tarellano. Espero que tengan un buen día. Recuerden, manténgase con la programación de la revista de medicina y salud pública. Síganos en Instagram y además en Twitter como arroba revista MSP y siga Facebook también como la revista de medicina y salud pública. Será hasta una nueva edición. Les recuerdo, la noticia más importante a esto ahora es que llegaron las primeras 47.500 vacunas de moderna a Puerto Rico y de esta manera continúa el proceso de inmunización en la isla. Será hasta una nueva edición. Recuerde, la ciencia es noticia. Nosotros somos ciencia. Lo invito a que siga conectado con nosotros. Será hasta una nueva edición. Ganar la ciencia. Gràcies. Gracias.